wow vean ese es un oso grizzly que locura ver un oso grizzly tan de cerca es enorme qué ocurre sucede acontece mis amigos amigas y amiguerijillos el día de hoy nos encontramos en el zoológico de la ciudad de Seattle y pues bueno dijimos por qué no ir a conocerlo así que estamos por aquí vamos a dar un pequeño recorrido por este lugar para ver qué tal es vamos bueno estamos aquí en el zoológico de la ciudad de Seattle y está lloviendo aquí llueve absolutamente todos los días en esta ciudad así que va a ser un recorrido bajo la lluvia vamos a ver qué nos encontramos en este tan lindo lugar bueno esta zona es la zona donde están los lémures pero como está el clima que está bastante frío y está lloviendo bastante bueno es más difícil verlos porque ellos les gusta muchísimo más el sol para salir a solearse bueno allá atrás se pueden ver lémures animal bastante bonito exótico y diferente aquí nos encontramos un animal bastante interesante bastante exótico yo honestamente no sé cuál animal es ahorita vamos a buscar la información pero nos llamó muchísimo la atención la cola que tiene veanlo ahí lo pueden ver bueno según esta información este animal se llama colobus monkeys que aquí lo podemos ver un poco mejor una cola muy pero muy larga por esta ruta en la cual vamos vamos en busca de los gorilas para poder ver y avistar a estos hermosos animales aquí podemos ver a este gorila es sumamente grande bueno de hecho son los primates más grandes que existen en el planeta y como dato curioso el adn de ellos es un 98 por ciento similar al de los seres humanos siendo el segundo animal más cercano al humano solo por detrás del chimpancé y además son originarios de los bosques africanos creo que por allá hay un gorila bebé vamos a tratar de localizarlo y ver si podemos verlo mejor creo que está por allá vamos a tratar de acercar la toma un poco para poder verlo mejor aquí seguimos caminando y recorriendo este zoológico en la ciudad de Seattle no ha parado de llover aquí seguimos en nuestro recorrido bajo la lluvia ahí va sophie aquí vamos a seguir caminando para continuar con nuestro recorrido en este lugar bueno aquí encontramos un animal que yo no había tenido la oportunidad de ver y conocer que es un panda rojo vamos a ver si podemos enfocarlo para ver qué tal es el panda rojo a pesar de su nombre no tiene ningún parentesco con el oso panda y se alimenta principalmente de bambú es originario de las regiones montañosas del himalaya china la india nepal y birmania y se encuentra actualmente en peligro de extinción debido a la deforestación y la caza furtiva no ha parado de llover aquí de verdad hay que recalcar bastante bien esto Seattle es una ciudad en donde llueve absolutamente todos los días ya está lloviendo bastante así que tuvimos que sacar nuestro paraguas pero eso no va a impedir que sigamos con nuestro recorrido vamos a ver con qué más nos topamos aquí aquí estamos donde están los hipopótamos vamos a ver si podemos enfocarlos un poco mejor para ver cómo se ven como que tienen curiosidad por venir a vernos o saludarnos la jirafa es el animal más alto de todas las especies de animales terrestres existentes en el planeta y pueden llegar a medir hasta 6 metros como curiosidad jirafa proviene del árabe y significa alta bueno aquí nos encontramos a estos amigos jabalís que están haciendo una siesta realmente es una muy buena idea tomar una siesta con este clima porque llueve muchísimo un dato curioso es que el jabalí se encuentra incluido en la lista de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo y la hembra de esta especie recibe el nombre de jabalina y la cría recibe el nombre de jabato o jabata dependiendo si es hembra o macho nuestro amigo el cuervo, nuestro amigo el cuervo, nuestro amigo el cuervo hola amigo el cuervo, aquí vamos atrás nuestro amigo el cuervo hola amigo el cuervo nuestro amigo el cuervo, nuestro amigo el cuervo nuestro amigo el cuervo no voy a de la cámara amigo el cuervo se fue aquí nos encontramos a un amigo hola no le tiene miedo a la cámara está acostumbrado seguro a que le tomen fotos y videos todos los paparazzis que vienen a verlos no sé qué tipo de ave es pero está muy pero muy bella muy bonita allá en el fondo podemos ver otras aves allá encima de ese árbol de esa rama hay otros aquí de nuevo nuestro amigo hola amigo es un tipo de paloma pero no sé muy bien qué tipo de paloma es por aquí aquí están los canguros aquí tenemos a los canguros este amigo canguro está descansando bastante tranquilo bastante bonito y está descansando no hay que molestarlo mucho para que siga descansando guau vean ese es un oso grizzly qué locura ver un oso grizzly tan de cerca es enorme bueno este amigo aquí anda escapado vaya vaya a la casa amigo ahí anda escapado podemos ver a Sofi bajo la lluvia con un poquito de frío con mucho frío y mucha lluvia pero bueno aquí en esta ciudad hay que acostumbrarse a esas cosas porque como hemos reiterado y comentado anteriormente aquí llueve absolutamente todos los días yo te diría que están las cabras de montaña pero debido al clima me imagino que se están resguardando de la lluvia y por eso no se logran ver bueno recorrimos bastante pero bastante de este zoológico no pudimos ver a todos los animales porque debido al clima como está lloviendo mucho y está muy frío muchos animales están durmiendo o descansando o simplemente resguardándose del clima así que de esta manera terminamos nuestro recorrido por este zoológico aquí en la ciudad de Seattle nos vemos en el futuro en un próximo video hasta luego mis amigos hola amigo hola amigo se está mojando amigo vaya a escante que le va a mojar esos pelillos de la cabeza vaya hasta luego amigo y y y y y